Bueno, vamos a dar comienzo entonces ya a la parte final del tutorial. Una cosita que quería recalcar era que algunas personas, no sé, si tienen dudas, preguntas, por favor acérquense a los micrófonos. La idea es intentar tomar ventaja de los conocimientos de los expositores. Bueno, sin alargar mucho más, le vuelvo a dar la palabra a los tutores. Adelante, Eduardo. Ahora con NAT64, con la herramienta Joule. Y recuerden que aquí estuvimos hablando del tráfico de salida de nuestro data center o de nuestra institución. Si, por ejemplo, ustedes quieren recibir tráfico entrante, lo que haremos es trabajar con una técnica auxiliar. También es una técnica de traducción, pero es state-based. Es SIT-DC. En los casos previos, resolvemos los problemas de conexión saliente. Y cuando se trata de conexión entrante, tenemos SIT y SIT-DC. SIT-DC es una evolución de SIT. Hacemos un mapeo uno a uno de forma optimizada. Aquí vamos a trabajar con una traducción stateless. Lo que quiere decir es que no habrá almacenamiento de estado. Eso quedará dentro de la máquina como un registro de IPv4. IPv4 va siempre a IPv6 y no es necesario tener un almacenamiento de estado dinámico porque eso queda registrado dentro de la herramienta. Ahora tratemos de entender cómo funciona y luego pasamos a la parte experimental en sí de SIT-DC. Aquí tenemos la máquina 2000-DB8-1234-1 que quiere recibir una conexión entrante de IPv4 que es 200-0-113-50. ¿Y qué hacemos en este caso? La dirección debe estar publicada en un DNS para que la máquina IPv4 pueda transmitir el mensaje. Transmite el mensaje y llega a la máquina VR. Una vez que llega al VR, es donde tendremos SIT-DC funcionando con el mapeo optimizado. En este caso, se toma el paquete entrante, lo traduce de IPv4 a IPv6. Lo que VR incluirá dentro de la dirección IPv6 es el IPv4 con el origen y también el destino está mapeado y consta dentro de la tabla de SIT-DC. Por lo tanto, en ese prefijo de traducción vamos a incluir el IPv4 y también tenemos la tabla que indica 192-021 debe ser traducido a 2001-DB8-12341 cuando llegue a destino. Por lo tanto, traduce el paquete, entra a la red IPv6 y manda la respuesta que llega a la máquina VR que lo traduce de nuevo. Noten que en ese camino de retorno, IPv4 está dentro en el destino y en el origen lo que hace es tomar el mapeado que ya consta en la tabla que estamos dejando registrado. Y entonces envía el paquete al mundo IPv4. Así que aquí estamos trabajando con NAT64 pensando en la salida y en la entrada podemos utilizar SIT-DC. Así hacemos un mapeo uno a uno. Si tenemos IPv4 para poder hacer un mapeo uno a uno para todas las máquinas, esta puede ser una buena solución. Hemos visto algunas instituciones que lo utilizan. Después también tenemos la herramienta de Shul. No quiero tomar mucho tiempo, así que voy a convocar a Lucas que les explicará el tutorial de cómo funciona SIT-DC con Shul. Recuerden que hemos distribuido grupos, mantengan su grupo. Ahora seguirán las instrucciones de otro tutorial que está en la sala de clases de NIC VR y lo van a hacer siguiendo las instrucciones de Lucas. Tenemos esta experiencia con tutoría, pero pueden seguir también el paso a paso en sus máquinas utilizando el documento que hemos disponibilizado en el salón de clases virtual. ¿Podemos compartir la pantalla, por favor? Así podemos ir mostrando el paso a paso. Lucas, te paso la palabra entonces. Bien, espero que funcione todo bien ahora. Comencemos. El procedimiento va a ser similar al anterior. Si tienen alguna duda o pregunta, Wanderson y Eduardo están allí por los corredores. Te hago también para ayudarlos. Recuerden, si quieren seguir este laboratorio, deben ingresar a lab-curso.ceptro.br. Ingresan al sitio web y utilizan el labnic con el número del grupo y labgrupo y el número del grupo. Como Eduardo comentaba, cuando nos referimos a NAT64, hay un comentario que me olvidé de hacerles. Y tiene que ver con que las conexiones siempre salen de IPv6 a IPv4. Así que volvamos un paso a la topología anterior. Deben haber notado que todos los tests que hicimos de ping salieron de los clientes IPv4, en realidad de los clientes IPv6 a los clientes IPv4. Si el cliente IPv4 se quiere comunicar con el cliente IPv6, no funcionaría con NAT64 de la forma que lo hicimos. Es como si tuviera una red IPv6 only y quiero ingresar o acceder a un contenido que está solo en IPv4. Pero ahora esto ha cambiado un poco. Aquí tengo un data center. Permítanme abrir las diapositivas del laboratorio. Y como les decía, tengo este data center que es IPv6 only. Tengo 2001 DB8 34 barra 48. Hay un cliente IPv4 que quiere acceder a un contenido que está allí dentro, pero mi servidor es solamente IPv6. Por lo tanto, es necesario traducir de IPv4 a IPv6 en mi servidor. ¿Cuál es el objetivo de este tutorial? Este cliente IPv4 debería poder comunicarse con mi servidor IPv6. Por eso vamos a utilizar SIT. SIT DC no es un protocolo, sino que es una forma de implementación de SIT dentro de la infraestructura de ese data center. Una vez que ya estén logueados, y voy a utilizar los mismos datos de antes, LabNIC 90, LabGrupo 90, deberán ver esta topología. Si por algún motivo la topología que se les presenta está como la mía, en color gris, quiere decir que los equipos están desvinculados o apagados. Entonces, para modificar esto, van a la parte lateral y hacen clic en la opción More Actions o Más Acciones. Y tiene la opción Start All Nodes. Así, lo que hará es iniciar todos los equipos. Cuando yo haga clic aquí, verán que todos los equipos iniciarán. Entonces, esta es la topología. Voy a trabajar en las configuraciones de SIT solamente. Toda la parte de red y de IP está configurada. La parte de rutas también está configurada. Las rutas estándar hacia afuera. En el router también. Y la única que vamos a crear es la única que Joule necesita para funcionar. Y les voy a mostrar cómo configuramos esto. Voy a abrirlo. Y comencemos entonces con el tutorial. El primer paso es saber que todos los servidores son Debian. Y tenemos Joule en su versión 4.1.10. No vamos a instalar Joule nuevamente porque lo mostré en el tutorial anterior. Así que en este servidor Debian ya está preinstalado. Los usuarios son los mismos. Root y la contraseña es Tur. Root al contrario, de forma opuesta. Lo primero que haremos es ingresar al servidor Debian en Joule y haremos un test de conectividad. No sé si han notado, pero mi servidor debe comunicarse con todos en esta red porque está a mitad de camino. Así que tiene que tener la posibilidad de dialogar con el cliente IPv4 porque tiene una conexión IPv4 con internet. Y también debe conversar con este cliente IPv6 que tenemos aquí en la parte superior porque también tiene salida a internet a través del router central de mi data center. Así que voy a abrir mi servidor. Ahora creo que se ve mucho mejor, ¿verdad? Voy a realizar el login, el usuario root, la seña Tor. Y en el documento PDF tienen tres pruebas de ping. El primero que vemos aquí es un ping para comunicarme con el servidor IPv62001 de B834.1 con la terminación 2 de este servidor y entonces dividí las redes en varias redes, barra 6.4. La segunda prueba de ping es para conversar con la red AB. La red AB es de mi cliente IPv6, el que ven en la parte superior. Y el último test o prueba de ping es para conversar con el cliente IPv4. Así que voy a tomar todos estos test de ping y los voy a ingresar en el servidor. Primero hizo la prueba del ping del servidor IPv6, funcionó. La segunda prueba de ping para el cliente IPv6 también funcionó. Denme un momento para retirar la barra de zoom. El último también funcionó. Así que estos tres test de ping han sido correctos. Ya tengo el servidor preconfigurado. Así que vamos al próximo paso. Si trato de ingresar del cliente IPv6 al servidor IPv6, debo poder hacerlo. Todo el IPv6 aquí en esta parte de arriba debería poder comunicarse. Así que voy a abrirlo y notarán que no lo abre en la terminal. Lo abre en un BN6 porque tiene una terminación Kafka. Pero es el mismo procedimiento. No hay ningún problema. Van a abrir la terminal aquí en la parte de arriba. Les pido un segundo. Lo estoy abriendo. Y ahora vamos a hacer un ping a través de este cliente IPv6, mi servidor IPv6, que es 2001DB8. Estoy tratando de escribir dos puntos. Creo que no lo podré hacer. Bueno, ahora sí. Entonces, 2001DB8, 2.34, 2.1, 2.2. Presten atención en esto. Mi cliente IPv6 puede comunicarse con mi servidor IPv6. Por otra parte, el cliente IPv4 no podrá comunicarse con mi servidor IPv6. Por ese motivo, vamos a realizar la configuración de Joule. Dado que Joule ya está instalado, no lo voy a configurar. Simplemente voy a ingresar al servidor Debian para trabajar en las configuraciones, las mismas que hicimos para NAT64. Voy a copiar el forwarding de los paquetes IPv4 e IPv6. Luego voy a activar el módulo de Joule, pero presten atención porque cambió la nomenclatura. Como vamos a trabajar con Joule en el modo SIT, su módulo también cambia. Así que es Joule guión bajo SIT. Entonces, voy a copiar el mod probe. Lo voy a activar. Y hasta ahí todo bien. Ahora vamos a crear una instancia. La instancia es igual a NAT64. Le voy a dar un nombre. También voy a definir la dirección IPv6 que quiero utilizar para realizar esta traducción. Y vamos a utilizar el mismo de antes. 64FF9B. Es el de RFC. Creemos esta instancia entonces. Y para poder verificar si se ha creado la instancia, vamos a utilizar el comando Joule guión bajo SIT instance display. Hasta ahora estamos siguiendo los mismos pasos que para NAT64. Nada ha cambiado. Y ahora sí va a cambiar un poquito. Ya no queremos tener la relación N a 1 con varios clientes IPv6 y una salida IPv4. Ahora lo que quiero es establecer una relación 1 a 1. Y eso es porque nosotros queremos que nuestro cliente, cada vez que trate de acceder a un IP, sea redireccionado al servidor IPv6. Así que vamos a relacionar una dirección IPv6 con una dirección IPv4. Pero ¿cuál es ese IPv4? Tendremos que verificar dentro de la infraestructura cuáles son los IPv4 que están disponibles para hacer esto. En este laboratorio, hemos separado una red 1-9-8-0-5-1-0-24. Así que tengo 256 direcciones IPv4 para poder utilizar. Lo que debo hacer es que mi cliente IPv4 trate de acceder a una de esas direcciones IP. Va a chequear esa dirección IP y Joule realizará la traducción. Para el tutorial, tenemos esta dirección, 1-9-8-0-5-1-10. Vamos a relacionar esa dirección IPv4 con una dirección IPv6 de mi servidor utilizando este comando. Así que tenemos Joule-Sit, la instancia que es LACNIC40, y tenemos EAMT, Explicit Address Mapped Table. Es una tabla que relaciona los IP dentro de Joule cuando estamos trabajando en el modo SIT. Aquí estamos relacionando un IP con otro IP, pero podríamos trabajar también con toda la red barra 24 a una red IPv6. También se puede hacer un mapeo de redes en vez de un IP con otro IP. En nuestro ejemplo, tenemos solamente un IP. Siempre que el cliente IPv4 trate de acceder a este IP, Joule realizará la traducción a este otro IP que vemos aquí. Así que utilicemos este comando. Y para verificar si Joule ha configurado correctamente nuestro mapeo, podemos utilizar el comando Joule-Sit-I, que sigue el nombre de nuestra instancia, LACNIC40, EAMTDisplay. Y entonces vean que tenemos nuestra dirección IPv6 aquí y la dirección IPv4 vinculada a esta dirección IPv6. Muy bien, teóricamente, la configuración del Joule está pronta. No hay nada más que hacer aquí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Recuerden nuestro pool IPv6, 64FF9B. Mi servidor de IPv6 va a utilizar esa dirección IP para hacer la traducción. Y ahí, cuando llegue a ese paquete, va a responder a esa dirección IP. Y mi router no sabe, solo que mi router no sabe que esa red está dentro de mi servidor Joule. No conoce esa red y como tiene salidas múltiples en mi data center, tengo que crear una ruta estática que salga de mi router para el Joule. O sea, que direccione hacia el Joule. Todos los clientes que intenten conversar con esta red aquí, 64FF9B, tiene que direccionarse a mi servidor Joule dentro de mi infraestructura. Es por eso que vamos a crear una ruta estática dentro de mi router, apuntando que esta red aquí está dentro de mi servidor de Joule. Entonces, toda vez que mi cliente, que mi servidor interno quiera hablar con esa red, tiene que direccionarse o dirigirse a ese servidor Joule. Como este servidor que estamos utilizando es un microchic, pero podría ser cualquier otro que tengan en su infraestructura, solo van a tener que ver en la documentación cómo es que van a crearlo. Voy a usar otra vez el usuario RoutiTour y vamos a crear la ruta estática. Entonces, IPv6 Route ADD, o sea, vamos a agregar una ruta con destino a 64FF9B-96, que es la red del pool, y el gateway va a ser la dirección IPv6 de mi servidor de Joule. Para quien ya trabaja con microchic, si quiere ver si la ruta se creó, yo voy a hacer un IPv6 Route Print, y me muestra que tengo una ruta estática que está dirigida a esa dirección en mi servidor de Joule. Entonces, teóricamente, si hicimos todo bien, mi cliente IPv4 ahora tiene que conseguir conversar con este servidor IPv6 utilizando esta dirección, 1-980-51-10. Entonces, vamos a abrir el cliente IPv4. Y vamos a ver si podemos hacer un ping hacia mi servidor. No debí haber hecho esto. Voy a loguearme con el usuario Route. Vamos a hacer un zoom. Un poquito más. Entonces, voy a hacer un ping, menos C4, para hacer cuatro pings, 1-980-51-10. Ahora voy a hacer ese ping para este IP, y el cliente IPv4 va a mandar la información para mi servidor Joule, que es mi router de borde, y va a hacer la traducción y enviarlo a mi servidor IPv6. Entonces, teóricamente, aquí mi ping funciona, pero no es muy bueno, porque, ¿cómo sé que este IP lo está respondiendo a mi servidor IPv6? Entonces, vamos a usar el Wireshark para analizar los paquetes, para ver si realmente, realmente qué es lo que está enviándose, lo que se está recibiendo. Wireshark ya está instalado en los clientes, y entonces lo pueden utilizar, está el símbolo de la barbatana. Es sencillo usar el Wireshark, hay que abrirlo, y él les va a pedir que pongan qué interfaz de red quieren oír. La nuestra es la primera interfaz de red, la ENS3. Voy a abrir Wireshark aquí en el cliente IPv4, y voy a empezar a hacer la captura de paquetes. A ver si podemos también aumentar esto, porque está muy pequeño para que lo vean. Bueno, parece que no se puede. Vean que ya está capturando algunos paquetes de mi cliente IPv4. También voy a abrir Wireshark para mi cliente IPv6. Y voy a pedirle que se quede escuchando si llega algún paquete hacia él. Vamos a abrir Wireshark. Y vamos a iniciar la captura de paquetes. Por ahora no recibe nada, ven que está todo en blanco. Y ahora hacemos otro ping del cliente IPv4 para el servidor IPv6. Voy a mandar cuatro pings. Y vean que allá en el Wireshark ya recibió algunas cosas. Vamos a ver qué es lo que mi servidor de IPv6 recibió. Voy a poner a funcionar la lupa para que ustedes puedan ver mejor el Wireshark. En ese lugar, recibió varias cosas. Voy a filtrar acá en Wireshark solo los paquetes de request y reply de ICvpv6. Puedo utilizar los filtros para ICvpv6. Pongo type, o sea, el tipo de paquetes que quiero filtrar. Voy a poner 128. Y también voy a filtrar... A ver dónde está. No estoy encontrando el carácter en el teclado este americano. A ver, a ver. No lo encontré. Entonces voy a filtrar uno solo. Entonces estoy filtrando solo los requests. Entonces los paquetes de PIN que llegaron a mi servidor IPv6. Vean la fuente. 64FF9B. Aquí tenemos CB00F02. Si tomamos este CB00F02 aquí y lo traducimos a una dirección IPv4, es la dirección IPv4 de mi cliente IPv4. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jules hace lo siguiente. Aquí hay un dibujo que nos va a ayudar a entenderlo. Esta parte que estoy pasando del tutorial es de Wireshark que acabé de hacer con ustedes. Si miramos la imagen, ¿qué es lo que hace Jules? Mi cliente IPv4 manda un paquete con su propia dirección como origen, 203.015.2, con destino a la dirección 198.051.10. Jules mira ese paquete y dice, ¿qué dirección IPv6 está vinculada a 198.051.10? Él ya sabe, porque lo configuramos, que es la dirección IPv6 de mi servidor IPv6. Entonces, toma la red 64FF9b y embute la dirección de IPv4 en el paquete IPv6 y se la manda al servidor. El servidor analiza el paquete y le responde. ¿Y a quién le responde? A 64FF9b. Entonces, como creamos la ruta estática en el router, entonces va a responder ese paquete al Jules. El Jules toma ese 64FF9b y entiende que tiene que volver a hacer la traducción. Y es en ese momento en que envía el paquete ahora con el origen con el IP del servidor, 198.051.10, y como destino al cliente. Entonces, el cliente de IPv4 siempre cree que está conversando con otro host IPv4 y parar la conexión es transparente. Ya mi cliente IPv6 cree que está hablando con un cliente IPv6. Entonces, aquí en el Wireshark podemos ver esto. Él va a responder a este IPv6 aquí y es Jules el que hace el trabajo de traducción. Si miramos a nuestro cliente IPv4 en su Wireshark... ¿No lo abrí? A ver, un poquito. Aquí está. Si filtramos aquí los paquetes de ICMP que envió, ICMP Type, y vamos a poner 0, creo que es para Request, no, Reply. Entonces, estos son los paquetes que mi cliente IPv4 recibió. Miren la fuente, 198.051.10. Entonces, para mi cliente IPv4 está conversando con otra máquina IPv4. Entonces, ni siquiera se da cuenta de que hubo esa traducción en la mitad del camino. Esa es la idea del CIT de C. Es tener toda una red IPv6. Y si alguien quiere acceder al contenido de una red IPv4, va a utilizar una dirección IPv4. Entonces, para él es como si estuviera conversando directamente con una máquina IPv4. También aquí se pueden vincular varias direcciones IPv4 para varios hosts IPv6 de la red. Se puede separar por servicios. Si hay una aplicación web, se va a dirigir esa dirección IP para el IPv6. Y ahí se puede hacer en una única instancia. La última parte aquí es para activar las configuraciones de manera permanente. Es lo mismo que hicimos con NAT64. Vamos a tener un archivo JSON. Y en ese archivo JSON vamos a poner las configuraciones. Solo que hay que tener un cuidado. El archivo JSON tiene que tener un número julesit.conf. El nuestro de NAT64 era tan solo Joule. Entonces, hay que poner el nombre correctamente en el archivo JSON, porque si no, él no entiende que una es para el CIT y el otro es para NAT64. Acá en el tutorial les dejé el mismo procedimiento que hicimos de reiniciar, volver a activarlo, hacer la descarga del JSON y ponerlo en Joule. Y al final se da un Simstack Start del Joule y va a estar funcionando. No lo voy a volver a hacer, porque nuestro tiempo es poco, pero lo dejé en el módulo. Dejé un archivo JSON de las configuraciones que hicimos en el CIT DC. Entonces, si ustedes desean después hacer pruebas, a ver si funciona, aquí está JSON en el CIT DC. Vean que son menos pasos que los del NAT64. Y el CIT también tiene la ventaja de que no se trabaja con puertos. Es de IP para IP. Entonces, no hay que preocuparse con la gestión de puertos que sucede en el NAT64. Aquí abajo también dejé algunas referencias que ustedes pueden utilizar, tanto de nuestro webinar, el que ya hicimos, pero también de las RFCs, tanto del CIT como de la dirección. Aquí hay una presentación del ITF, donde muestra un poco la parte de configuración. Aquí se abrió. Que está bueno que le echen un vistazo. Y el tutorial que Enric hizo, hablando un poco sobre CIT DC en Data Center, sobre cómo implementarlo. Entonces, ahora vuelve para ti. Muchas gracias una vez más. Esta vez no tuve tantos problemas. Espero que hayan entendido. Muchas gracias. Recuerden, si tienen preguntas, pueden acercarse al micrófono. Preguntas, pueden llegar a tu micrófono. Sí, también les recordamos que tenemos una experiencia más. O sea, todavía queda un laboratorio. Aquí estamos intentando hacerlo de manera bien completa para ustedes. Ahora vamos a hablar de proxy reverso. Pero recordando un poco de la topología anterior, solo para que podamos comprender todo lo que está sucediendo. Tenemos una red IPV6. Tomamos como tráfico de salida el NAT64. Y después el CIT DC. Pero también podemos trabajar con proxy reverso en vez del CIT DC. El CIT DC nos obliga a hacer un mapeo de uno a uno, como ya comentamos. Entonces, si no tienen muchas direcciones IPV4, puede ser que no tengan suficientes para mapear todas las máquinas que necesitan. Y quizás allí sería una solución mejor trabajar con el proxy, que entonces va a tener la dirección IPV4 para comunicarse en internet. Y cuando recibe la solicitud, va a buscar dentro de la red IPV6, va a buscar el contenido y luego lo devuelve al usuario. Entonces, lo trabajamos de manera reversa. Seguimos con nuestra red IPV6 only. Y este proxy que va a ser el que trabaja con las direcciones IPV4. Otra ventaja de trabajar con proxy es que se puede balancear la carga. O sea, puede servir para equilibrar la carga, para mandarlo para varias máquinas. Entonces, además de ayudar en la transición para IPV6, tenemos esa posibilidad de utilizarlo como un balanceador de carga, utilizando el acceso en múltiples servidores para varios servidores IPV6, y no necesariamente a una sola máquina. Estamos entonces ahorrando direcciones IPV4, poniéndolos en esa máquina, y trabajar con el proxy reverso, que hace esa parte de la traducción, en el sentido de buscar los contenidos y luego los transmite. Otra cosa importante decir es que el proxy reverso es muy fácil de hacer para conexiones HTTP, solo que ahora Internet es prácticamente toda HTTPS. Entonces, hay que trabajar con los certificados. En este caso, tenemos los certificados que en general quedan en el servidor web, y tiene que ponerse en el proxy para que alguien busque allí de manera segura, en formato IPV4, tiene que hacer una conexión con el proxy con certificado. Y luego, dentro de la red, va a ir a buscar el contenido IPV6. Ahí hasta puede ser HTTP, porque está dentro de su propia red y está seguro. Pero si ustedes desean, también pueden hacerlo todo de manera segura. Lo que es importante aquí es haber puesto el certificado dentro del proxy y luego poner la dirección del contenido IPV4 que está mapeado en el proxy para poder hacer la búsqueda del contenido que está en IPV6. Solo para que entiendan, vamos a hacer el laboratorio de proxy reverso con NG y NX. Y voy a llamar a Thiago para hacer el laboratorio tutorial con ustedes. Thiago, tienes la palabra. Hola, nuevamente aquí. Vamos a probar a ver si funciona. Muy bien. Muy bien. Sentiré libre si querés sugerirme algo para sugerirme. Muy bien. Vamos entonces a ingresar al laboratorio. Y voy a tener que enseñarles y voy a aprender junto a entrar en el laboratorio correcto. ¿Qué van a tener que hacer? Ahora, estamos en el laboratorio de CITC. Vienen aquí a la izquierda. Y buscan acá en más acciones, more actions, y stop all nodes. O sea, hay que detener la ejecución para cerrar el laboratorio. Entonces, vamos a venir aquí. Y vamos a poner close lab. Salieron. Y entonces ahora vamos a buscar aquí el laboratorio correcto aquí del proxy reverso. ¿Dónde estaba Anderson? Cursos. 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 B.C.O.P. B.C.O.P. 2020. Completo. 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 ¿Cuál es el directorio? Cursos. Cursos. Aquí. Aquí. LACNIC. 2023. 2023. 40. Aquí está creado. Ah, ¿no lo crearon? No hay copias. Bueno, vamos a abrir esto. Vamos a crearlo, entonces. Vamos a ingresar aquí, RUT LACNIC 2340, proxy reverso NGI X2 o 3. Entonces, hay que cerrar, parar la ejecución de los laboratorios. Eso es un mecanismo de seguridad para no quedar con máquinas perdidas o colgadas, para que no quede una máquina parada ahí, gastando recursos. Entonces, no nos deja salir del laboratorio hasta que no lo cerramos. Entonces, cierran el laboratorio para poder hacer el proxy reverso. Es un laboratorio bien sencillo. El directorio, hay que volver al raíz, entrar a la carpeta de LACNIC 40, y ahí laboratorio de proxy reverso NGI NX2. Bien. Tenemos parte del equipo ayudando. Si tienen dudas, van a estar ayudándolos a acceder al laboratorio correcto. Y vamos, entonces, a iniciar todos los nudos. Quien necesite ayuda, levanten la mano que los van a ir a ayudar para llegar al laboratorio correcto. ¡Fantástico! Entonces, acá tenemos el laboratorio. Este también está mudo. Entonces, si quieren tomar el tutorial paso a paso, él quiere crearlo. Entonces, solo hacer clic aquí y va a tener acceso al paso a paso del laboratorio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acceder allí a las máquinas para configurar las direcciones de cada una. Para entender al laboratorio, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo una configuración de proxy reverso donde el borde de mi proveedor dice, habla IPv4. Hacia adentro de mi red, yo solo manejo IPv6. Entonces, mi red interna sería IPv6 only. En mi borde tengo que hablar IPv4 para hablar con IPv4, pero dentro de mi red, yo quiero que mi red interna sea IPv6 only. Entonces, lo interesante es que logro hacerlo sobre una única aplicación que es el index. No preciso trabajar tanto en el NAT porque el que va a hacer esto va a ser el proxy. Entonces, vamos a hacer la configuración de esta red IPv6. Esta parte de afuera va a ser IPv4 only porque es lo que quiero simular como un cliente IPv4 puede acceder a una red IPv6 only. Eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es acceder aquí al website IPv6 only 1. Hacemos clic aquí y va a abrir nuestro terminal. Lo voy a poner aquí para que sea más sencillo. Ahora, para hacer el login, tenemos root como usuario y la contraseña es septro. Así que ingreso aquí. El sitio es website IPv6 only y ahora nos solicita editar el archivo de interfaces. Así que tenemos que configurar la interfaz ENS3. Comencemos con esto. Vamos a configurar nuestro archivo de interfaces. Bueno, tiene bugs debido al tamaño. Así que voy a disminuirlo un poco. Lo primero que tenemos aquí. No. Vamos a revisar el archivo de datos, ¿sí? Bueno, no está funcionando bien debido al tamaño, pero vamos a pensar que estamos confiando en lo que está sucediendo. Veamos si lo hizo correctamente. Sí, quedó correcto. Así que perfecto. Entonces. Configuramos la dirección IP de la máquina IPv6 Only 1, que es 2001DB8.1.2.1. Así que vamos a iniciar. Y ahora veamos si subió correctamente. Un segundo, no va a funcionar. Debo remover esta parte porque si no, no funcionará. Gracias. 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 Veamos a ver si ahora funciona. Está un poco difícil. Vamos a disminuir un poco la ventana para ver si ya tiene más bugs. Creo que no va a funcionar. Voy a tratar de abrirlo con el BNC. Gracias. 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 El problema es que va a ser más difícil que lo puedan ver. Pero bueno, al menos creo que lo voy a lograr. Aquí puedo escribirlo correctamente para poder subir la interfaz. Gracias. 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 Entonces, bien, veamos. Ahora subió la dirección IPv6. Y vamos a ver si con el número de dólares están subiendo. Nosotros también tenemos problemas de identación. Espero que no. Voy a remover esta parte. Y aquí voy a colocar las configuraciones del segundo equipo, que es el IPv6 Only 2. Ahora, esta dirección IP es 2001DB8.2.2. Es un poco complicado porque los atajos de este sistema están activando Zoom y diferentes opciones en Zoom. Entonces, voy a tratar de cerrar las diferentes opciones de Zoom que tengo abiertas. Restart Networking. Bien, no funcionó. Vamos a ver qué está sucediendo. Vamos a ver qué está sucediendo. Ahora subió la interfaz 2 de la máquina 2. Y ahora vamos a subir el de SSH. Vamos una vez más. Root, septro. Y el último es 3, 2 puntos, 2 puntos, 3. Vamos a retirar esta parte de la configuración. Bien, creo que ahora sí va a funcionar. Restart Networking. Ahora subimos el tercer IP. Así que ahora tenemos las tres máquinas con una dirección IPv6. Uno, dos y tres. Luego, tenemos que configurar el IPv4 del cliente y el proxy inverso con el IPv4e0 y el IPv6 correspondiente en cada una de las interfaces. Primero tenemos que configurar el cliente. Eso será en VNC. Esto no nos trae problemas, así que probemos. Lo mismo, root y sept. Y aquí tenemos que abrir una terminal. Abrimos el LX Terminal. No sé si podría aumentar el tamaño en este caso. Voy a hacer zoom. Está funcionando bien. Así que hacemos lo mismo que antes. Nano barra ETC barra Network barra Interfaces. Retiramos esta parte. Escribimos Auto NS3 y veamos cuáles son las configuraciones. Aquí tenemos un IPv4. Entonces, escribimos EFACE ENS3 y NETSTATIC y la dirección es 192.168.020. NETMASK. 255.255.255.024. Es lo mismo. Entonces, hacemos un System CTL Restart Network. Dio una falla. IP a DDR. Entonces, aquí hemos subido el IPv4 y solamente resta configurar el proxy inverso. Así que hacemos lo mismo. Root septro. Vim barra ETC. Barra Network. Barra Interfaces. Retiramos esta parte de las configuraciones. Y colocamos la configuración de proxy reverso aquí. Ya hemos visto esto varias veces. Veamos qué sucede. Veamos qué sucede. Finalmente, todas las direcciones IP subieron. Hacemos una prueba al final para ver si todo está bien. Así que hacemos un ping menos C4 y vamos a hacer un ping para cada uno de los IPs. 2001, DB8, 2.2.1. Luego tenemos el servidor web IPv6 only 1 que está funcionando. Ahora vamos a hacer un ping para el 2.2.2 que es el servidor IPv6 only 2 y también está funcionando. Y luego tenemos el servidor SSH que es el 3.2.3 y también dio un ping correcto. Así que los tres equipos que están en IPv6 only se están comunicando. Así que solo nos resta hacer el ping del cliente. Así que 192.168.020. Y también está ok el ping. Así que tenemos conectividad en todos los puntos. Ya terminamos con toda esta configuración. Voy a subir esto nuevamente. Pero voy a volver a Telnet para que sea más sencillo. Muy bien. Ahora vamos a configurar Apache. Estas máquinas ya tienen Apache instalado. Así que vamos a trabajar en la configuración de un sitio web. En este caso, nos está indicando que debemos crear el sitio web 1. Así que escribimos touch barra barra www.html barra site1.html. Y vamos a editar esto solamente para que tengamos algo. Vamos a dejar entonces un sitio web simplemente para que sepamos que estamos yendo a este sitio 1. Vamos a hacer lo mismo para el sitio web número 2. No se olviden de reiniciar Apache porque del contrario no actualizará la página. Así que escribimos Restart Apache 2. Ahora traigo esto por aquí. Y en el sitio web IPv6 only haremos lo mismo, pero vamos a crear otro sitio web. Así que vamos a hacer lo mismo, pero site2.html. Vamos a colocar este código de bienvenida al sitio 2. Luego reiniciamos Apache. Hasta ahora, todo bien. Y lo siguiente será configurar el proxy inverso. Y es este elemento aquí del medio. ¿Qué tenemos que hacer? Varias cosas. Primero tenemos que eliminar las configuraciones por defecto. Hay varias cosas allí, así que primero hagamos eso. Vamos a escribir BIM barra ETC barra NGINX barra Sites guión Available barra Default. Hay muchísimas cosas aquí que se pueden hacer junto con NGINX. Pero lo que nos interesa a nosotros es lo que consta dentro de Server. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esta parte de abajo también para que no nos moleste. Y vamos a dejar solamente lo necesario. Vamos a configurar tres páginas. Vamos a configurar tres páginas. La página del sitio 1, del sitio 2 y el servicio de SSH. No se olviden que un proxy inverso no es algo exclusivo de sitio web únicamente, sino que puede ejecutar varios servicios y hacer que funcionen a través de un proxy inverso. Me parece que no quedó muy bien, pero vamos a ver. Cat barra ETC barra NGINX barra Sites guión Available barra Default. Aparentemente está todo bien. Aquí tenemos un problema con la orientación. No entiendo por qué quedó esto tan lejos. Vamos a ver qué pasa, a ver si funciona o no. Escribimos System CTL, Restart, NGINX. Vamos a corroborar el estado para ver si no hay ningún problema. Bien, lo subió. Así que está perfecto. Veamos ahora lo que ha sucedido hasta el momento. Yo subí el servicio de proxy inverso en el portón estándar, que es el 80 del sitio 1, y la configuración de proxy inverso es esta. Cuando llegue al portón 80 del IPv4, va a redireccionarlo al IPv6 del sitio web 1. Lo mismo sucederá cuando trate de ingresar el sitio 2. Va a redireccionarlo al IPv6 del sitio 2. Luego, en el caso de la puerta o el portón 22, crea un dominio ssh.test.br, y cuando se ingrese allí, va a redireccionar a la puerta 22 el IPv6 del servidor SSH. Así que eso es lo que estoy haciendo. Para que esto funcione, necesitamos que estos dominios existan de verdad. Así que en la práctica necesitamos un servicio de DNS que tenga todo eso configurado. Para hacer esa experiencia más sencilla, vamos a utilizar el barra ETC barra host. En el mundo real, ingresamos esta información dentro del DNS. Así que vamos a trabajar en esta configuración del cliente. Vamos a abrir el cliente y tenemos que ingresar la información referente a este IPv6 del sitio web. Vim barra ETC barra host. Y aquí podemos poner la IP del proxy reverso, 192.168.010. Y ahí tenemos el site 1.test.br, y tenemos el sitio 2, 192.168.010, site 2.test.br, y tenemos el ssh.test.br. Fantástico. Entonces, solo para ver si está todo bien, podemos hacer un ping y podemos intentar acceder. Entonces, lo primero que manda a hacer es chequear el servidor SSH. Vamos a hacerle un ssh al servidor que pusimos en host. Y el servicio de DNS no tiene ssh. El ssh está solo aquí. Y mismo en las páginas web que creamos, solo está aquí. No existe. El proxy reverso consulta algo adentro y lo envía como si fuera del suyo. Entonces, vamos a intentar hacerlo con el servicio de SSH. Entonces, vamos a intentar hacer un acceso SSH. Vamos a ver. Vamos a ver. SSH.ceptro.arroba.ssh.teste.br Miren, aquí protesto. Puerto cerrado en el puerto 22. Vamos a ver qué sucedió. Cat ETC. Host. A ver si está bien. Esto está bien. Vamos a ver aquí el NGINX. NGINX. No sé si aquí tenemos NETSTAT. Me parece que no está instalado. Entonces, vamos a poner SSH. Aquí está con el puerto abierto, el 22, que está escuchando. Vamos a ver el servicio de SSH. También está como servicio funcionando. El servicio aquí está funcionando. Vamos a ver con el SSH de aquí. 2001, DB8, 3, 2.2, 2.3. Y aquí también está funcionando. Vamos a verlo en la configuración del NGINX. Proxy PASS. Esto no ayuda mucho. A ver. Pero en teoría está aquí. Vamos a probar. Ahora entendí. Debería estar ya en la configuración. Vamos a ver. SSH de config. Vamos a permitir aquí el acceso de password. System set LRESTART SSH. Sigue mostrándolo cerrado. Qué raro. Puerto 22, está bien. A ver si se abrió la página web para ver si está bien. Site 1.teste.br Site 1.teste.br Site 1.teste.br HTML. Entonces, aquí accedemos al sitio 1. El sitio 1 está aquí atrás. Y este cliente solo tiene IPv4. Entonces, a pesar de que el tema es solo IPv4, estoy accediendo a un servicio que está por detrás de IPv6 only. Porque aquí el proxy reverso está haciendo papel de traductor. O sea, a pesar de ser proxy reverso, desempeña el papel de traductor. Entonces, vamos a ver si logro acceder al sitio 2. A ver, vamos a ver el sitio 2. Site2.test.br. Esta es la página por defecto del Apache. Y acá el sitio 2. Bienvenido al sitio 2. Para que tengamos seguridad de que no está equivocado, vamos a probar con el sitio 2.html aquí. A ver, sitio 1.test.br. Site2. Esto no existe. Porque estoy accediendo exclusivamente al servidor 1. Bueno, entonces, esta parte del HTTP funciona. Esto aquí ya lo vemos a la brevedad. ¿Qué es lo otro que es importante que veamos? Es el HTTPS, o sea, el certificado SSL. Por un lado, ayuda porque trae el criptado y más seguridad a las conexiones. Incluso hoy, en muchas situaciones, es obligatorio. Cuando hay intermediarios en la mitad del camino, eso puede complicarlo. Entonces, ¿cómo vas a tener una sesión autenticada cuando en la mitad del camino hay cambios? Entonces, cuando tenemos una situación de proxy reverso, el que se tiene que ocupar de los certificados, ya no va a ser la página de destino. Va a ser el propio proxy. Entonces, tengo que generar los certificados sobre el propio proxy reverso y no del servidor web. Entonces, hay una pequeña diferencia de dónde esto se va a gestionar. Y eso lo vamos a hacer aquí ahora. Entonces, vamos a generar aquí los certificados dentro del NGINX. Entonces, vamos a salir aquí. Vamos a crear aquí una carpeta de certificados. Vamos a ingresar a la carpeta. Y vamos a generar aquí los certificados, tanto del sitio 1 como del sitio 2. Entonces, vean que tenemos estas claves aquí, que están autofirmadas. Entonces, en el momento que vamos a acceder en el navegador, va a decir que esta sesión está encriptada. Pero está seguro de que deseas acceder en el mundo real, se debería ir a alguna entidad certificadora y pedir que obtener el certificado SSL del dominio. Entonces, revisada la configuración, ahora vamos a editar el archivo de sitios. Solo que ahora voy a poner aquí el puerto 443. Y por ser una sesión encriptada, tengo que poner las claves encriptadas para hacer las sesiones SSL. Entonces, la misma configuración aquí. Y vean que interesante. Cuando va para el proxy reverso, sigue yendo al puerto 80. Entonces, otro detalle. Vamos a ver. Está apagado. Debe desconfigurar todo nuevamente. NGX site. Vamos a ver si ahora es menos caótico con el nano. Creo que no. Quedó más lindo. Tenemos aquí, SystemCTL, Restart NGX, Service. Aquí hay algún error. A ver. Server. Esto no debería estar. Vamos a pedir una consulta aquí a los universitarios. Aquí hay dos puntos que están equivocados. Ok. Vamos a pedir una consulta aquí. Es esto aquí. SystemCTL, Restart NGX. Ahora sí. Entonces, ahora. Ahora sí, está corriendo. Si queremos ver las conexiones. Tenemos el puerto 443 en vez del 80. El 22 sigue siendo el puerto del SSH. Y esto también es IPv6. Y esto también es IPv6. Entonces, si lo quisiera restringir solo para IPv4, para la situación de nuestro caso. Pero en el mundo real tendríamos las dos IPs, IPv6 y IPv4 en el borde del proveedor de servicio. Entonces, idealmente, siempre está bueno dejar explícito cuál es el que queremos dejar liberado. Aquí dejamos el genérico solo para facilitar la configuración. Pero en el mundo real siempre es bueno limitarlo para las direcciones IPs a las que les quiere permitir el acceso al proxy. Ahora vamos a volver a nuestro cliente. Vamos a ver con el SSH. El SSH sigue protestando. Esto es un misterio. Vamos a acceder al sitio 1. Ahora tenemos el certificado SSL. Entonces, vamos a llegar vía ATTPS. Entonces, pongo ATTPS, site1.ts.br, barra site1.html. Va a protestar, va a decir, pero este certificado está autofirmado. Sí, lo acabamos de hacer. No está siendo validado por la estructura de validación. Yo estoy generando el certificado. Entonces, vamos a aceptarlo. Y nuevamente estamos en el sitio 1, encriptado, a pesar de que el sitio 1 ya en el Apache no esté encriptado. Porque quien está haciendo esa intermediación de certificados es el proxy reverso. Lo mismo para el sitio 2. Vamos a ponerle también HTTPS al sitio 2. Va a protestar. Y ahí aceptamos. Y estamos también aquí en el sitio 2. Entonces, vean que con el servicio de proxy reverso, eso se puede usar no solo para páginas web, sino para cualquier servicio que tengan en su red. La única limitación que tenemos aquí es que es necesario tener ese servicio vinculado a un nombre de dominio. O sea, SSH, FTP, email o cualquier otra cosa, tiene que estar vinculado a un nombre de dominio porque el proxy reverso justamente va a vincularlo, va a mapear ese nombre de dominio para algún IP que ustedes quieran acceder en su red. Entonces, esa es la idea de una red IPv6 only a través de un proxy reverso. Dentro de un proveedor, esta situación es menos realista porque el proveedor está preocupado con conexiones IP, no les importan los servicios. Acá estamos haciendo el mapeo de servicios a través de nombres. Entonces, esto es muy útil para un proveedor de contenidos, para un proveedor de servicios dentro de data centers. Eso puede ser útil. Para un proveedor ISP, esto es menos útil porque lo que importa allí es la conexión IP, pero es una solución totalmente válida. Incluso es una de las maneras más rápidas de poner las redes IPv6 a funcionar. ¿Por qué? Porque es transparente para quien está allá afuera. O sea, para quien está ahí es como si fuera IPv6, IPv4 y fuera doble pila o dual stack y su core está totalmente en IPv6, pero es transparente para quien lo ve desde afuera. ¿Estamos bien? Este era el laboratorio que yo quería compartir con ustedes, utilizando el INGNX, pero se pueden usar otros servicios de proxy reverso que tienen soporte de IPv4 y IPv6. También puede hacer este mapeo. Bueno, entonces muchas gracias a todos ustedes por su participación. Eduardo va a decir unas palabras. Bueno, entonces solo para terminar, el último paso que estábamos comentando, que teníamos un segundo paso que llevamos desactivando IPv4 en nuestra red, hasta llegar en el tercer paso que es desactivar totalmente IPv4 y no cambia nada en IPv6. Y se desactiva esa máquina con el proxy reverso y todo lo demás, con el NAT64 y el SIT, el C, y entonces sería el final de IPv4. No sé si un día vamos a llegar directamente a ese final de IPv4, pero es lo que esperamos. Y solo comentando algunos casos de éxito de data centers, tenemos aquí el IPv6 only que usa NAT64, DNS64 y un proxy reverso que usa el HA proxy distinto del que utilizamos nosotros. Se puede utilizar otro. También está bueno ver los proxys reversos siendo utilizados como balanceador de carga. Y comentando de ellos, ellos le hacen un descuento a quienes se quedan con IPv6 only utilizando estas técnicas porque están ahorrando IPv4. Entonces, si ustedes quieren, en su servicio que está alojado con ellos, está con el hosting de ellos, puede hacer solo IPv6 y utiliza estas técnicas de transición, queda más económico. El propio Facebook tiene un caso que ya es bastante antiguo porque es de 2017, que está ahí trabajando con los proxys reversos. Entonces, ya hay gente que está en el tercer paso. No están en el futuro. Pronto llegamos allí. Creo que era esto lo que teníamos para compartir con ustedes. Queríamos agradecer la participación de todos. Y Alejandro, no sé si quieres decir unas palabras finales. ¿Quieres decir unas últimas palabras, Alejandro? Hola, buenas. Bueno, en realidad las primeras palabras que tengo es... Si tienen alguna pregunta. Las palabras que yo tengo, si vos tenés alguna pregunta sería bacán. Sería genial escuchar algún comentario. No puedo creer que lo hayan entendido así absolutamente todo. Que no haya quedado ninguna duda de NAT64, de SIT, de Proxy. ¿Algún valiente? Voy a revisar también los remotos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor. Nos quedan tres minutos antes de cerrar el tutorial. Nos han estado siguiendo 40 personas de manera remota y muy constante. Y aquí como que sí apareció algo. ¿Alguien? El señor César Augusto indica... Hay dudas, pero nos toca con calma. Practicar más. Claro. Bueno, practica y luego nos traes una pregunta. César, por favor. ¿Alguien en sala? ¿Otra persona remoto con alguna pregunta puntual? Bueno, entonces no larguemos mucho más. Sabemos que las personas están cansadas. Bueno, primero quiero agradecer a todos los tutores el día de hoy. Sabemos que ha sido un gran trabajo. Muchísimas gracias por el tiempo también dedicado. Indiscutiblemente hicieron un buen trabajo preparando todo para el día de hoy. Vimos el material preparado específicamente para el curso. Eso lo agradecemos bastante. Recordemos que mañana nos reencontramos aquí a las 9 de la mañana. Viene la apertura del evento. Hay distintos paneles. Y, bueno, diferentes sesiones para la CNOC. Para los que se encuentran aquí en Fortaleza, por último, quiero recordar que el día de hoy tendremos nuestro cóctel de bienvenida. Se realizará en el Coloso Fortaleza. Se contará con transporte a partir de las 6.15, hora de aquí, desde el Hotel Praia Centro. Entonces, bueno, los esperamos en el cóctel. Un aplauso, por favor, a los ponentes. Y también mañana nos volvemos a reencontrar. Gracias. 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 Gracias.